Vamos directamente a la venta por el 41, con 65 machos, Vicky, da la vuelta, bueno, 65 son los machos trazados, espectacular es marca líquida de dólares en finitos, un grupo, todo el grupo de terrenos, ahí están, con 30 y 60 días de plazo con ellos, mitad 30, mitad 60 días, son 65 los machos que me dicen para abrir lo que van, ¿cuántos le ponemos? 7, 3, 7, 2, 7, 110, los que digan 500, no más, 6, 5, 20, 50, visionary, 76, 70, 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 ya no, 7, 120, 72, 50, 70, 73, 70, 70, 70, 120, 120, no, quién no va, 7,000, 7,150, no, 7,150, no, 7,120, no, 7,120, no, 7,120, no, 7,120, vamos a ver, 43 con 55 machos más trazados, espectacular también va a poner la pista, vea qué carnerazo que dicen, para 20, vamos, 30 días que le ponemos, 7,30, 12, carnerazo, vamos, 60, 500, 500, 500, más, 65, 500, 500, 1, 6,500 pesos 2, 6,500, pesos 2, 6,500, pesos 2, 7,��, 6,6, 620, 50, 70, 6,7, 720, 50, 70, 6,8, 8, 20, no, 8, pero 6,8 horas, 6,8 a 2 y se va el 6,800, vayan, solo el 6,800, ahí tiene, llevan 30 días de plazo, también negro, vayan, espectacular, un lujo del torneo, sin calzar, 30 días, que le ponemos 7,000 pesos, vayan, lo siguiente, lo pedíamos, 7, 6, 9, 6, 8, ¿cuánto? Vamos, rápido, abriéndolo más, que le ponemos, 6, 8, 6, 7, 6, 5, 200, 6, 200, 200, 200, 6,200, perdón, 6,200, pesos 20, 50, 60, 3, 20, 50, 50, 70, 6, 4, 4, 20, 50, 70, 6, 5, 5, 20, 5, ¿verdad? 6, 5, 2, 5, 9, Mario, 6, 5, la consignación son sin trazar, que va el tornero, atención con esto, otra cable va, ahí tienen, se van 30 días en plazo, espectacular el macho, que le ponemos esto abriendo, rápido, ¿cuánto me decís? 6, 500 para abrigo, eh, 6, 200, 200, 200, 6, 200, 220, 250, 73, 320, 50, no, 320, que no va, 6, 320, una, 6, 320, dos, y se van sin trazar, no hay más, 6, 320, no hay más, Mario, son 63, como 647, 50 machos más, sin trazar, no, no, también llevan 30 días en plazo, grandes torneros, grandes torneros, con 30 días, que me decís para abrigo, que van en ellos, abriendo nomás, 6, 9, 6, 8, 6, 7, lo que quieran, pongan abriendo nomás, ¿cuánto le ponemos? 6, 7, 6, 6, 6, 6, 500, ¿quién por ello? vale 6, 500, ya que también, lo que digan, ¿cuánto es eso? abriendo nomás, rápido, 6, 500, ¿cuánto le ponemos? 5, 6, 4, 6, 3, lo que digo, son 50, sin trazar, 30 días en plazo, ¿sí, señor? ¿cuánto le ponemos? vamos a abrir nomás, rápido, vamos a abrir nomás, 5, 7 nomás, 5, 7, acá nomás, 5, 700, ¿cuánto le ponemos? 5, 700, ¿no? y se va de 5, 7, 50, 8, 8, 20, 50, 5, 9, 9, 20, no, 5, 9, 9, 20, 50, 6, 6, 6, 20, 50, 100, 120, 50, no, 120, no, 6, 120, no, 6, 120, ¿no? y va, 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 6, 120, vean el terreno que entra, esto es la genética, Santa Sergia, móvenlo, rápido, móvenlo, Santa Sergia, Tres María, 60 son trazados, 90 días, tío, 90 días, arriba, 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 sobrado de clases y calidades, qué macho, 60 espectaculares, son estos, 90 días de plazos, iguales, sucesos, con 90 días, ahí están, que me dicen, para mí, lo que van, ¿cuánto le ponemos? Digo, ¿cuánto le ponemos? Digo, ¿cuánto le ponemos? Digo, ¿cuánto le ponemos? Digo, ¿cuánto le ponemos? 7, 500, ahora enseguida, van el 7, 500, ¿cuánto rápido? Dario, no te veo de 7,000 pesos, no, 7,000, va, 90 días, te ponemos, 7, 20, 7, 20, 50, 5, 80, 70, 100, 100, 120, 50, no, 120, 50, 70, 200, 300, 320, no, 300, 300, 300, 1, 7, 300, 2, y se va el 7, 300, ahí va, 7, 320, 350, 3, 70, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 420, no, 400, 1, 7, 400, 2, y pues, ahí va, 7, 400, 400, vamos a 49, 60 carneros, son trazados, llevan 30 días escasos, trazados, poniendo carneros con 30 días, van ellos, y dicen, ¿cuánto le ponemos? ¿cuánto le ponemos? ¿6,000 pesos, vale? 5,500, 500, 500, acá va, 5,500, 500, una, 5,500, 20, 50, 150, 76, 60, 50, 77, 720, Rubén, 50, 78, 80, 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 120, 120, vamos, 100, no más, 600 pesos, rock, y va, ¡Maya va! De 50, uno, 26 más, trazado, ¡Rueta! Romero Marc Cal Dean, que es cabaña, cabaña, mari, romero Enrique Alla, excepcional, ternero, ¿qué le ponemos? ¿9,496, 7,66, 6,500, lo que digan ustedes, vamos, vamos, 600 pesos, 16, 6,6 mil, no más, 600 pesos, 6,6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil pesos, y se va, 6 mil pesos, y se va, 6 mil pesos, 120, 50, 70, 200, 2, 20, 250, 270, 300, 320, no, 300, acá una, 6, 302, y se va el 6, 30, 20, 50, no, 320, una, 6, 322, y se va el 6, 30, 20, vaya más. Ahí está, sin trazar, se van 30 días, 30 días de trazo, que le ponemos a miedo correcto, de 6, 8, 6, 7, uy, va, va, porque son grandes, vamos, 6,000 pesos, 6,000 pesos, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000. 10, 10, 11, 20, 50, 100, 120, 50, 70, 200, 120, 50, 70, 300, no, 270, cabrón, 6, 270, 2, llevárselo, 70, 3, 20, 50, 70, 70, 4, 4, 4, 20, no, 4, 1, 4, 2, 5, 6, 4, bien.